de la ciudad de México. Corrijo, no era el presidente Felipe Calderón, era el presidente Vicente Fox, era todavía el gobierno del presidente Vicente Fox, corrijo. Hoy se difundió en redes sociales este video, una pareja de mujeres del mismo sexo, lesbiana, sorprendió a Margarita Zavala, Jennifer Aguayo y Nadia Garza saludaron a Margarita Zavala en Coyoacán, iban con sus dos hijas, una de ellas sacó un celular y le pidió a una asistente de Margarita que grabara el momento, esto fue lo que ocurrió. Esto ocurrió el domingo, Jennifer Aguayo, una de estas mujeres, publicó el video en su cuenta de Facebook, publicó hoy y escribió un mensaje narrando lo que había ocurrido, Jennifer escribió que le había preguntado a Margarita Zavala cuál era su propuesta para garantizar certeza jurídica a la comunidad lésbico gay, según Jennifer, Margarita le respondió que ella solamente creía en el matrimonio entre hombre y mujer y lo demás habrá que revisarlo. Nada de esto se vio en el video. Imagen Noticias contactó a Jennifer y a Nadia, ellas viven en Monterrey, Jennifer y Nadia le mandaron un mensaje a Margarita Zavala y al resto de quienes aspiran a ser presidentes de la república. Margarita, te lo tenemos que decir, no tiene nada que analizar. La Suprema Corte ya se posicionó al respecto, no se llama de otra forma, se llama matrimonio. Lo que queremos decirle a Margarita es que si se queda en entredicho si lo dijo o no lo dijo, bueno, invitamos a Margarita y a los precandidatos que se posicionen, que tomen postura y nos digan a la comunidad cuál va a ser la certeza jurídica que nos proponen, porque nosotros no somos un botín, no somos ni más ni menos ciudadanos. Te invitamos a que vengas a dialogar, cualquier cosa estamos la comunidad para escucharte, la sociedad quiere escucharte. Margarita Zavala escribió en su cuenta de Twitter que el video no refleja el tono de la plática, ya que fue un diálogo honesto y respetuoso. Margarita Zavala agregó que la diversidad enriquece a todos y que sin duda debió aceptar que se grabara el encuentro completo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.